Intensa búsqueda en el alto de tres personas prófugas de la justicia. Germán Víctor Morales choque el cabecilla, Rolando Lima Chávez el chofer y Adelaida Mamani Lima la campana son los tres primeros delincuentes aprendidos por la policía del atraco a mano armada en la zona de Villa Yunguy en la ciudad del alto, registrado el pasado sábado 31 de octubre. Este miércoles luego de la presentación de estos antisociales, estas personas aún siguen siendo interrogadas en la FECC de la ciudad del alto para identificar dónde se escondieron sus cómplices. Sí, tenemos a tres personas más todavía ya que están identificadas y ya estamos tras sus pistas y lógicamente en horas más vamos a tener ya la prevención y lógicamente vamos a poner también ya a disposición del Ministerio Público y el órgano judicial para que se pueda realizar una investigación. Entre tanto la policía afirma que son varios los delitos por los cuales serán procesados. Van a ser imputadas por un robo agravado, tentativa de asesinato, adicionalmente estamos hablando de falsedad material, uso de instrumento falsificado y porte y portación de arma de fuego. Todos estos delitos con un concurso ideal que tenemos vamos a plantear en un proceso que ya se ha abierto y estamos realizando el trabajo investigativo para poder aprender a tres personas más. Según el director de la FECC de la ciudad del alto, la salud de los dos policías heridos en el atraco frustrado es estable y solo se espera la lonta recuperación de los efectivos del verde olivo. Claro, a propósito, la policía dice que aún no logró recuperar el dinero robado en ese asalto. El dinero, efectivamente han robado 100 mil bolivianos, el dinero está pues en posesión de uno de los que está prófugo en este momento, al cual estamos tratando de ubicarlo. Ya tenemos indicios, la investigación continúa y una vez que tengamos a estos prófugos también aprendidos, cuatro personas nos faltan por aprender, tres varones y una de sexo femenino.